Después de triunfos locales y a nivel suroeste, Samuel Cerna ahora estará en Medellín jugando el torneo infantil más importante del país, el Festival de Festivales, convocado por el equipo de Andes campeón del suroeste. En el torneo del profesional de los niños se realizará en Medellín, es la final internacional, empieza este sábado, yo Samuel Cerna de Urrado voy reforzando a Andes. La primera fase inicia este lunes 9 de enero, donde esta promesa urraeña defenderá el arco ante el equipo Villa de la Candelaria, el miércoles ante el Inder Alcaldía de Medellín y el sábado 14 frente a IMRD, la estación Tocancipá. Esperamos realizar un buen torneo y la expectativa mayor es salir campeones, también he entrenado muy duro y gracias a mis familiares, mi papá que me han apoyado, voy con todo para este torneo. Samuel es el segundo niño urraeño en participar de este torneo a nivel internacional, donde compiten equipos de países como Panamá, México y Venezuela, sin duda una gran promesa del fútbol urraeño.